Baby, ¿y esto? ¿Y esto? Un regalo del sobrino, pero no Yo creo que no se lo puede dar porque tiene alergias al polvo y a todo eso Cuando los niños tienen alergias al polvo, no les puede dar un peluche porque... Pues va como una tierra Si yo, que tengo pocas, me llega el olor ¿Estás bien? Luis todavía es de regalar peluchitos y todo Me ha regalado varios, varios Y yo antes de conocerlo, bueno, incluso después de que lo conocí Yo decía, es que novio, novio que te relaja peluche, que te regala peluches, ya es cosa del pasado O sea, qué rollo, qué vergüenza Pero se los acepté porque... Porque me gusta, conoce mis gustos Me gustan las jirafas y me regaló una jirafa Después me regaló un osito de peluche, que todavía lo tengo en una bolsa en el closet por ahí Que es un peluchito, un osito y luego tiene como un cojincito aquí en su corazón Y tiene mi nombre y tiene una foto mía y con mis perritos, ¿verdad? Sí, y luego me regaló... Cuando me regalaba para el amor y la amistad hace ya, ya dejó de regalarme ese tiempo Nomás, el primer año me regaló, regaló El día del amor y la amistad me regaló una flor enorme De peluche también y todavía la tengo Así que, le acepto su regalo, se los acepto Pero peluchitos no es el mejor regalo Usted va a dar por ahí no dar peluchitos Si va a regalar flores, no regale claveles, por favor Están muy feos los claveles Son bonitas flores, pero como para regalar como que los claveles no Y si va a regalar flores, regales naturales, no salgan como de plástico Mi madre tenía dos macetas enormes de claveles Y andaba detrás de una muchachilla que se llamaba Mirín Le decíamos Mirín ¿Mirín? Qué nombre Se llamaba Armida Ah, Armida, mejor diganle Mirín ¿Y luego? Recuerdo que me prestó unas notas, algo así Ajá Y fui con mi madre sin que se diera cuenta Sin que se diera cuenta Y se le corté algunos claveles y se los puse ahí O sea, y cerré libros Ah, los aplastaste Sí, sí Y este, pues ella vio su libreta y muy encantada Pero me andaba después con mi madre Con tu mamá Te llevaste los claveles muchachos No supo quién fue No, no fue cuál muchacho No supo cuál fue de siete, o sea, no supo ni cuál No ¿Quién me cortó las claveles? Pero nomás fueron dos, ¿cómo se dio cuenta? No, no, eran más de dos Y nadie dijo nada No Oye, pero esa tal Mirín Diga Mirín, ¿todavía existe? No, me imagino que sí Pero lo hiciste Está haciéndose su licuado ¿Lo hiciste por... por instinto así de romántico o por agradecimiento? No sé, quizás agradecimiento o cariño ¿Pero andabas atrás de la Mirinda, o qué? Supuestamente Bueno, para taparlo Taparlo, taparlo, taparlo con el macho A mí nunca me ha regalado flores A mí nunca me ha regalado flores A mí nunca me ha regalado flores Una de peluche y la tengo todavía ¿Cómo no la traigo flores todo el tiempo? Esas las compramos para la casa, pero no que tengan dedicación ¿Y dónde está? Tú siempre desayunas bien sabroso Un huevo nada más Yo me mostré un licuado de atún con naranja ¿Quieres? ¿Quieres un huevo? Ándale pues hazme un huevo Ya que ruega, ya que insiste Nos acabamos de despertar ¿Te acabas de despertar? Yo ya tengo tiempo Tienes como 15 minutos más que yo No ¿No? Darle ropa Ah Me atasuré Yo siempre me levanto Es que ya empieza a ser frío bien rico De un día para otro empezó el frillazo Ah sí, de un día para otro Hoy estaba caliente y mañana amaneció frío Y a mí me gusta el frío Me motiva más el frío Me pone como que con más ganas de cooperar el frío ¿A ti no bien? Y a mí también Luis no entiende la palabra cooperar El frío, el calor Pues ponlo a calentar Anoche hice arroz con leche Luis me lo critica que parece no sé qué ¿Qué parece, baby? Parece engrudo Parece engrudo Engrudo es... Espérame, yo sí sé lo que es Es una revoltura de... Pues de algo con leche, ¿no? Harina Harina con leche o con agua Agua Y si realmente pega Yo no me acuerdo haber usado engrudo en mi vida No sé, tal vez usted no me acuerdo Imagina que sí Lo usaban para hacer piñatas ¿Pega la harina con papel? ¿Papel de qué? Ah, era el papel que usaban para las piñatas Pero eran piñatas de... De cerámica Sí, eran... Sí, sí me acuerdo Piñatas de barro Pero... No, eso era una... Eso era una jalada ¿Cómo usar piñatas de barro cuando había niños? O sea... Antes... Antes me parecía normal Pero ahora, ¿qué digo? O sea... No, o sea... Es negligencia Es la emoción La emoción Era una... Y luego era una piñata enorme Era de barro Con un palo de escoba Y un montón de chiquillos allá abajo esperando los dulces Le daban un... Fregadazo a esa piñata Se quebraba todo Te podía caer en un ojo Claro que había muchos accidentes Te podía caer en la cabeza Te podía cortar la parte del cuerpo Pero en la parte B Antes no nos quejábamos Era muy bonito Pero ahora lo veo y digo... ¡Qué manches! O sea... ¿Qué pensaban los padres? No pensaban Era la emoción Pues al que le caiga Y luego algunas le ponían huevos A otras les ponían harina A otras les ponían naranjas Harina, harina Imagínate... El chingadazo de la piñata El de la naranja Y luego quedas cubierto de huevo y de harina Mmm... Esa era una fiesta de niños Imagínense de adultos Ah... Todo era muy bonito ¿Para qué te quejas? Ahora las hacen de cartón Y las de cartón Le dan y le dan y le dan Y no se quebran Esos niños de hoy no saben Lo que eran las piñatas de... Hagamos una piñata de Donald Trump Hagamos una... Ya existe las de Donald Trump Y luego va a pasar encontrar Jeter... Ah... Ah... Yo... Y luego va a pasar Y luego va a pasar Y luego ir a pasar ¡Va hojas! Oigo va a pasar Y luego va a pasar Edad Y luego va a pasar Y luego ein Y luego va a pasar Ya ¡Va hojas! Esa es una ¡Suscríbete al canal! 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 algo de lejitos, o sea, no me queda tan cerquita, pero bueno, tengo que ir muchachos, voy a ir un rato, voy por un par de horas y me regreso, si me quedan como algunas dos horas de camino, pero anyhow, voy y los veo al rato. Hola chiquirrines, buenas noches, son las 9 de la noche, fui a visitar a mi mamá y acabo de regresar, se me hizo tarde, ya no grabé más nada, pero antes de llegar a casa, como ya lo hice no, pues me voy a dar una escapadita para ir a hacer unas compras, voy a ir a la tienda, ¿en dónde está? Allá está, a la TJ Maxx, a ver que me encuentro, a ver que me hace falta. No encontré nada, no compré nada, o sea, no duré ni 5 minutos en la tienda, no había nada bueno y ya se me, empecé a grabar y me acordé, se me había olvidado lo que me había pasado en la mañana con el incidente con esta mujer allá en el centro comercial, así que no grabé, pero bueno, aquí no pasó nada, lo poquito que grabé no pasó, pero pues ya, ya me voy a casa porque, pues ya no hay nada que hacer, afuera en la calle, en casa hay mucho que hacer, que nunca termine el trabajo y no va a terminar. Me siento tan mal porque no fui al gimnasio hoy otra vez, hoy mi plan era ir al gimnasio a las 8 y media, pero ya son las 10 de la noche, pero me fui a visitar a mi madre y eso me consume tiempo porque, no sé si les dije, pero estamos como a 2 horas de distancia, así de que 2 horas para ir, 2 horas para regresar, se consume tiempo, pero bueno, yo creo que mañana voy. Luigi, te andas portando muy mal, ¿en dónde se meó? Te andas portando muy mal, ¿te volviste a mear? Bien sabes que te hablo a ti muchacho, cabeza de chorlito. ¿Por qué crees que se anda meando ahí? le gusta mi maceta para darse sus mieditas, es que está criticando que está dejándome saber que, que no lo saco, ¿verdad? Quiere atención, yo voy a hacer lo mismo cuando no me des atención, me voy a mear en todos lados, a ver si me das atención. ¿Cómo te va mi cachetón? Ando melopáusico, Dios mío. ¿Por qué? ¿Te da calor y frío? Me da calor, me da frío, sudo, me da calor, me da frío. Andropáusico, no lo dudo, baby, no lo dudo. Me sube. Híjole. Ay, chiquito. Hacemos los horarios de los 1030. ¿1030? ¿Ya quisieras, baby? Anda, anda andropáusico. Si usted tiene un marido como en los últimos 30, 40 más o menos y le da la andropáusia, le va a dar un calor, le va a dar un frío, le va a dar por vestirse súper elegante, le va a dar por andar en un carro súper deportivo, le va a andar por conquistar a medio mundo, es perfectamente normal. No, tú ya lo has conquistado toda la vida. Borritos, flacitos, borritos, calesitos, de todo. De todo. ¿Cómo crees escoba? Yo no discrimino. A mí cuando era joven me decía la motosierra. Me decían la motosierra. No voy a decir por qué. Ahí usted averigüelo. No tiene ni la escoba. No, está tan bajo, no. Barres con todo. ¿Qué escobito es? Baby, ¿qué pasó? Oye, miraste la noticia que me mandaste de la mujer que decidió no recibir tratamiento de cáncer e irse por el mundo? Sí, sí. ¡Oh, qué maravilla! Me encantó. Cuéntanos la historia. ¿La cuento? Sí. Bueno, es una mujer que fue diagnosticada con eusenia. Una señora ya mayor, ¿no? Me parece que tenía ochenta y tantos años. Y en vez de quimioterapia, decidió viajar por todos los Estados Unidos. ¿Con el perrito? ¿O el perrito quién era? No, el perrito me parece que era su mascota. Oh, un puro. Pero viajó con su hijo, con su nuera, me parece. Y visitó treinta y tantos estados. Y al último murió. O sea, el diagnosticaron me parece que dos semanas después de que su marido había muerto. Oh, mira. Entonces dijo, ¿cuál es el propósito? Claro. Decidió disfrutar su vida. En lugar de someterse a un tratamiento. Vítimo trato, exacto. Y se fue a viajar por todos los Estados Unidos a sus ochenta y tantos años. Viajaban en una van. ¿En una mini van? Oh, viajando, no, 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 por avión siquiera. No, 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 por carretera. Por carretera. Wow, qué padre, que me encanta. Pero ella lanzó hacia su Facebook, en el básicamente Twitter. Y pensaba que ella iba a tomar algún tipo de tracción. ¿Tracción? Ah, tracción. No, tracción. Tracción, sí. Y en las pocas semanas recibió cerca de mil millones de seguidores. Es que eso es tener las bolas bien grandes y bien puestas. O sea, me encanta. Es que hay un punto en que llegas a una época de tu vida que dices, mi misión es cumplida. Está cumplida. O sea, hay un punto en que es un momento de decir adiós. Sí. Que ponen tus asuntos en orden y dichosos los que tienen esa oportunidad. Sí. Ella pudo viajar. Por esos asuntos en orden. O sea, hay un punto en que prolongas ese tipo de agonía, pero... Tú eres una pieza. Vas en paz. Vas en paz. ¿Tú lo hubieras hecho? Es algo muy, muy difícil en cuestión. O sea, llega un punto en que quieres analizar tu calidad de vida. O sea, esa es calidad, no es cantidad. Ok. Sí, pero la foto está ahí en internet. Esta mujer mayor y se ve disfrutando, súper a gusto. ¿Qué pasó después de eso? O apenas ya se terminó o cómo va? Ella murió. ¿Ya murió? O sea, después de terminar sus viajes, murió en paz. Bueno, no terminó. O sea, su propósito era viajar por todos los Estados Unidos. No todos tienen la oportunidad de morir de esa manera. Tal vez se pudo extender su vida un poquito más y se hubiera sometido a quimioterapia. ¿Quimioterapia o quimioterapia? ¿Quimio? Quimo. Quimioterapia. Pero como dice Luis, su cometido había cumplido ya sus... Sus... ¿Su qué? ¿Su función aquí en la Tierra? Me encanta la idea. Es el hecho de cómo analizas la muerte. O sea, es algo... A veces es un tabú. En la cultura latina, para muchos, es todavía como que un tabú la muérdate, como que de eso no se habla. Y es algo que se debe de hablar, porque es lo único que tenemos seguro. A mí me sorprendió. ¿Te acuerdas que estábamos hablando con tu mamá no hace mucho tiempo? Íbamos en el carro. Y bien tranquila estaba diciendo, sí. Yo y Augusto, a los llamaba Simón. Yo y Simón, pues ya nos compramos nuestro pedacito de tierra. O sea, ya tiene su pedacito de tierra, ya tiene su caja. Ellos ya tienen todo bien planeado. Sin pedirle la opinión a los hijos. O sea, eso es planear bien tus últimos días y tu final. No deja de dolerte. Claro, te duele, pero... O sea... Pero, um... Yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer. Empezar a ahorrar y tener pagado eso. Porque, híjole, yo creo que estoy en todos lados. Pero yo lo he visto aquí en Estados Unidos y me destroza ver eso. De que la gente se muere un familiar. Y andan buscando y pidiendo ayuda y todo eso. Y digo... Si lo miramos mil veces, ¿por qué no hacer las cosas y dejar todo en orden? Porque la gente no quiere pensar en eso. La gente no quiere, pero debemos de pensar en eso. O sea, esas son las cosas que tratas de evitar. Por aquí, como usted dice, o sea, lo más seguro que tiene son impuestos y la muerte. Y la muerte. Hola, chiquirrines. Hola. Me acabo de bañar porque ya estaba yo dormido. Son las doce y media de la noche. Estaba tan a gusto dormido. Y Luis me levanta. Báñate, báñate, porque tu perfume no me deja dormir. Ya saben cómo es escandaloso con los perfumes. Tengo un perfume en especial que no le gusta y lo pone muy alérgico. Así que me desperté a bañarme y me acordé de que no había terminado el vlog. Gracias por vernos el día de hoy. Gracias por aguantarme. Se me están cerrando los ojos de dormido. Sueña bonito, porque así se cumple. Hasta mañana.